Ya los almas a mi lado Dices ya no puedo verte, porque Dios me soñó para hacerme sufrir más Siempre fuiste la nación de desistir, adorarte para mi creyente Con tus besos he encontrado el calor que la vida, el amor y la pasión Es la historia de un amor como cuando yo igual Que me he visto comprender, yo odio mi entorno Porque Dios da esa mi vida, apagándola después Que me he visto comprender, yo odio mi entorno Que me he visto comprender, yo odio mi entorno Puedo un día con el amor, pero por la luz de 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 la luz. Moje serdce nikada n'vudit peñet, A ducha, cacota pteñita, Stanec na zemle tomitza, Y sumejo ulitze. Es la storia un amor, Como cual otro cual, Que me disto comprendeto, Durmeto, durmato, Porque Dios dos a mi vida. Háganlo después, Porque viva la oscura, Si todavía no viviré. Ya no salvas a mi lado, mi corazón, Y si ya no solo tengo soledad, Y si ya no puedo verte, Porque Dios me sofre, Siempre sufrirá. Si todavía no tengo soledad, Ya no solo tengo soledad, Si todavía no tengo soledad. Aplausos.